¿Qué es la exposición de los trabajos que hacen en los talleres? De ver el río, hoy no lo puede ver, entonces la decoración es importante. Bueno, le agradecemos a todos estos artistas y bueno, estamos decorando con palmera, la calle, con luces de vereda. Realmente va a ser un paseo más de San Fernando, del centro de San Fernando, tan querido por todos. Tenemos esta actividad de todos los años, del cierre de talleres. Es una de las actividades más importantes por ahí de todo lo que es cultura. Primera, por lo menos, puertas adentro, digamos, para todos los que hacemos y para todos los que participan directamente de las actividades, de los talleres, de los encuentros. Es como el cierre total del año, es el día donde, bueno, se encuentran todos los alumnos, todos los profes y se saca a la calle lo que se produce en los talleres culturales durante el año. Muy lindo porque se difunde por lo menos lo que hacemos y lo importante es que puede ser una salida laboral y es un modo de contener también. Todos los stands, un esfuerzo y una dedicación de todos los stands, de toda la gente. La verdad que es impresionante y aparte también el lugar ayuda, es muy acogedor. A mí me parece magnífico el encuentro de todos los talleres, el festejo por haber terminado este ciclo y preparándonos para el próximo. Es una fiesta, es una alegría estar realmente acá. Decidimos hacer como una especie de paisaje delta a nuestra manera de verlo, tratando de por ahí incentivar un poco el cuidado del medio ambiente y despertar inquietudes. La verdad que está buenísimo que se apoyen este tipo de cosas, como lo que es el arte o las movidas culturales y más si se banca, digamos, municipalmente un evento tan grande y se cubren tantos metros que son casi cuatro cuadras de pared. Está buenísimo, está bueno que se hagan estas movidas porque hay mucha gente que usa la calle para mostrarse y es una herramienta, está bueno. Una lágrima en tu cara fue demasiado dolor.